La culpa La culpa Que nos apaguen, que nos apaguen, que no, que nos apaguen La culpa Que nos apaguen, que nos apaguen, que nos apaguen La culpa Que nos apaguen, que nos apaguen, que nos apaguen Que nos apaguen, que nos apaguen, que nos apaguen, que no, que nos apaguen ¡Gracias!